Con cerca de 50 millones de usuarios en todo el mundo, Netflix surge como una gran alternativa para aquellas personas que desde la comodidad de su casa quieren ver una buena película. La idea primero comenzó por unos CDs donde se rentaban, y después esta idea se desarrolló, la llevó a streaming, que la gente no solo rentaba las películas, sino que las podía ver también por streaming en sus computadores, y después desarrollar unas plataformas para que esto se pudiera llevar a cabo. Este novedoso sistema de entretenimiento sirve como ejemplo a muchos emprendedores que tienen una buena idea y quieren desarrollarla. Básicamente hay dos puntos de vista para que se pueda desarrollar una idea. Uno es como las plataformas y que la gente entre en esta onda de la tecnología, que es lo del futuro, y segundo una cultura que promueva que la gente haga lo que ama. Una de las características de Netflix es que permite almacenar la información en su cuenta personal, de tal manera que si debe salir de su casa y está viendo algún contenido, puede retomarlo desde su computador o teléfono celular. Continuamos viendo Netflix, hay muchas cosas que están continuando, cambio en la plataforma, cosas nuevas para los televidentes, y también que es la primera vez que ha estado en el país, que está disfrutando mucho y que, pues muchas gracias por la invitación y por la amabilidad de las personas. He disfrutado todo esto hasta ahora. Hola, mi nombre es Mikey Cohen y Viva Digital.